Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este Luis Alberto Jubel de lujubel.com trayéndole una entrevista ahora con Rubén Bernal, que es un hermano, que es un pastor allá en España que él nos va a contar un poco de él, pero le traigo esta entrevista porque vamos a hablar de este libro que yo creo que es importantísimo, conocer la apocalíptica judía para descubrir el apocalipsis y yo creo que esto va conforme a lo que yo he venido haciendo en mi canal, que he estado enseñando de que para entender el Nuevo Testamento uno tiene que entender el judaísmo del segundo templo porque si no, no vamos a entender lo que estamos leyendo. Yo hago el énfasis de que sí hay que leer lo que los reformadores dijeron, pero es más importante conocer el contexto cultural, lingüístico de toda índole que tiene que ver con el judaísmo del segundo templo y después quizás conocer lo que otros han dicho acerca de eso, pero primero concentrarnos en lo que moldeó las mentes de los escritores del Nuevo Testamento. Así que Rubén, nos puedes dar una introducción de dónde sos, qué haces, tu familia y tu estudio. Por favor. Muchas gracias Luis por invitarme aquí a tu casa digital por segunda vez para hablar de este tema y aprovecho y saludo a las personas que nos están viendo y que comparten este interés por la literatura apocalíptica o por el apocalipsis o por las escrituras en general y gracias Luis porque tú mismo a través de tu canal pues llevas tiempo compartiendo esta inquietud de difundir acerca del judaísmo del periodo del segundo templo, de su literatura, que aquí es donde encajamos, donde hay que hablar de la literatura apocalíptica y sabes de la importancia de este tema, de este asunto y el gran desconocimiento que tenemos en nuestro mundo hispanohablante y diría que la actividad pedagógica que traigo con este libro es básicamente la misma o muy parecida a la que tú tienes cuando tocas estos temas aquí en tu canal y me agrada cuando veo que cada vez hay más personas que están interesándose en conocer más acerca del apocalipsis como, bueno, de la literatura apocalíptica en general, como nuestro amigo Aviacer de Puerto Rico, a quien he conocido a través del libro porque creo que fue la primera persona que lo compró y veo que se van despertando ganas por conocer, por investigar y hay que dar gracias a Dios por eso. Y he hecho esta modesta aportación también como un aperitivo pero esperando que más gente con muchas ganas, con ilusión, también puedan seguir aportando más. Luis, veo que la conexión no es muy estable, no sé si a ti te sale un problema. No, está mucho más estable que la vez pasada. De acuerdo, perfecto. Pues soy padre de familia, estoy casado con una mujer brasileña que prácticamente se ha quitado aquí en España. Soy del sur de España, de Málaga, pastoreo una comunidad aquí en Málaga. Y mis estudios, pues comencé estudiando en el Instituto Superior de Teología y Ciencias Bíblicas CEIBI, que está en Santa Cruz de Tenerife. Y después pasé a estudiar a la Facultad de Teología SEUD, aprovechando también que su título tiene reconocimiento oficial. Después hice un máster en Teología en la Universidad de Murcia y estoy colaborando en la dirección de la revista Lugo Protestante y pronto me estrenaré también como profesor en CEU. Bueno, interesante, pero parece que el CEIBI ya también tiene reconocimiento del Estado. ¿Ahora ya ha conseguido eso o aún está en eso? No lo sé. Bueno, y hablando de la verdad es que no, 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 no sabes de eso. A Biazer, yo les invito a que sigan también su canal, este Loguizando está en YouTube. Y también con respecto a tu esposa que es de Brasil, nuestro buen amigo también, Samuel Alonso, que es de, que tiene también ahora su programa que se llama Café y Contología. También búsquenlo, está entrevistando también personas, él también está casado con brasileños. Yo no sé qué les pasa a ustedes, los españoles, les gustan las brasileñas. Eso parece. Yo estoy casado con una chilena, así que yo también saqué mi esposa de Sudamérica. Bueno, ¿y cómo es que llegaste a escribir este libro? ¿Es tu tesis o es algo que te interesa? ¿Cómo llegó este libro a existir? Pues sí, aproveché como investigación de lo que fue de la tesis del grado, del máster, pero me la ingenié porque esto era una inquietud que yo tenía. Cuando empecé a estudiar en mis primeros años de seminario, yo notaba que había un vacío, este vacío que tú mismo lo conoces y por eso estás supliéndolo con los cursos que estás dando. Y entonces yo necesitaba, porque cada cierto tiempo veía pinceladas en la literatura apocalíptica, referencias, ecos en la escritura, en el Nuevo Testamento. Y yo necesitaba una herramienta, un instrumento para tener las cosas claras y poder acudir a ese texto como consulta. Y sí que es cierto que hay libros académicos que son excelentes, que son buenísimos, pero enfocados en la literatura apocalíptica, pero no me resultaban prácticos. Y si yo lo que quiero es ofrecer algo más pedagógico, más didáctico, más fácil o más útil, digamos, de andar por casa para los estudiantes del seminario, para los pastores o para cualquiera que necesitaba otra herramienta que no existía en el mercado. Entonces enfoqué también mi trabajo de fin de grado por esa línea. Tuve la dirección de Ricardo Moraleja, que trabaja como traductor en las sociedades bíblicas y en esa época daba clases en la Facultad Seúd y daba clases en la Facultad de Teología de la UEVE, de los Bautistas. Estaban las dos. Y era una persona bien formada en el Antiguo Testamento. Y luego también me estuvo... Tuve también supervisión de Pedro Zamora, que también tiene... Ahora está trabajando, yo creo que se podrá decir, está trabajando en su segundo volumen de Reyes. El primero, el anterior, se publicó en Verbo Divino. Y yo me imagino que el segundo irá por el mismo camino. Y nada, entonces pues hice mi trabajo sobre esto. Y yo creo que se puede decir ya, el libro, si te has dado cuenta, incluye el ciclo enóquico, ¿no? Sí, sí, sí. El libro de Enoch. Esto fue una sugerencia que me hizo... En un principio me hizo Ricardo Moraleja. Digo, esto estaría muy interesante publicarlo con el libro de Enoch. Pero en un principio yo abandoné esa empresa, ese cometido. No me quise aventurar. Y luego, cuando se lo propuse a Clie, fue Eliseo Villa, que me dijo que lo pensara, que sería muy interesante que se incluyese. O sea, que tienen dos libros por uno, entonces. Dos libros, seguro, aquí. Sí, sí. Sí, bueno. Y lo interesante es que lo he intentado hacer de tal manera que, conforme uno lee el libro y va descubriendo cosas, luego pueda ver por sí mismo el lector, acudir al libro de Enoch y ver que no me estoy inventando nada, que está ahí y que además lo puede acotejar con su Biblia. Exacto, porque eso es tan... Y esta es una... Esta es una observación. No es el libro de Enoch que está, sino que tiene un aparato... ¿Qué, perdón? Que eso es lo que existe mucho en nuestro ambiente latinoamericano, de que las personas no saben el tema, pero sí las... Pero sí, pero... Pero creen que pueden criticarlo tanto al autor como al tema, sin jamás haber leído el tema. Y yo creo que... Porque es una de las críticas que a mí me han hecho este libro. Pero tiene el libro de Enoch. ¿Y qué tiene que tenga el libro de Enoch? ¿Sabes qué tiene el libro de Enoch también? El libro de Judas. Lo cita, el libro de Enoch. Entonces, le vas a hacer la misma crítica a la propia Biblia. Y claro, y una cosa que hiciste en tu libro, que es excelente lo que acabas de decir. Das... Das ejemplos de qué es la literatura apocalíptica y cómo es usada en el Nuevo Testamento. Y después en el libro de Enoch vas dando citas, vas dando referencias de cómo hay alusiones dentro del Nuevo Testamento a ciertas cosas del libro de Enoch. No necesariamente citas. Porque nosotros estamos acostumbrados a que una cita tiene que ser exactamente. Y aquellos que conocen sus escrituras, el evangelio de Marcos empieza dando una cita y es una cita inexacta. Es una cita en combinación. ¿Verdad? Y eso es una bomba. Ahorita ya me van a escribir que soy un hereje, pero bueno. Entonces, el... Así fue como llegó tu libro a existir junto con el libro de Enoch. Porque eso es bueno que la gente entienda o que la gente se dé cuenta de que el libro llegó a existir con el libro de Enoch porque hay una intención y la intención es que ellos vean en la práctica cómo es que todo lo que han leído lo van a poder ver en la práctica. Esa es la cuestión, sí. Hombre, para mí la mejor traducción del libro de Enoch en castellano es la que aparece en el tomo cuarto, me parece, de Diez Machos, de esa colección de los apócrifos. Ahí está y para mí es la mejor. Y además tiene un aparato crítico muy interesante, pero el que yo he puesto aquí tiene otras intenciones. Este aparato crítico, estas notas, estos comentarios, tienen otra línea, ¿no? Así que nada, yo considero que es útil y práctico. Ya los lectores dirán si es así o no. No, yo también, yo también, yo lo estaba viendo bastante y me interesó mucho porque hay bastantes referencias a los libros del Nuevo Testamento y más que todo al libro de Hebreos. Me gustó tus referencias a Melquisedec y todo eso me impactó. Y yo creo que eso, para mí, esas notas y ese aparato crítico que has creado, es cierto, no es para una academia alta, pero sí es para el pastor que se hace preguntas. ¿Por qué es que están diciendo estos? ¿Había alguna otra persona o algún otro movimiento dentro del judaísmo que haya influenciado el pensar de los escritores del Nuevo Testamento? Y sí, aparentemente sí. ¿Y cuánto tiempo entonces se tardó este libro? Otra cosa, es una tontería. Ok, ok, está bueno, está bueno. Sí, no, es una tontería, pero es que lo estaba viendo mientras hablábamos y tengo aquí porque yo lo hago mucho. No sé cómo se llama en El Salvador. ¿Esto se llama Posit también por allá? ¿Los papelitos estos? No sé porque yo salí de El Salvador a los 10 años, así que hay muchas cosas que yo no sé cómo se dicen, en inglés solamente. Bueno, en el mundo anglosajón se le llama Posit o es por la marca? Pues sí, Posit. Sí, el inventor era un estudioso de la Biblia, el que inventó los Posit. Y lo digo porque una de las cosas que, bueno, yo tengo una Biblia ahí que la tengo llena de Posit y yo creo que el que tenga el libro y estudie y lea otros libros y vea otras referencias y luego acuda de nuevo aquí a mi libro, pues puede ir poniendo Posit también en los márgenes del libro de Enoch con la referencia de el libro de Menganito dice tal cosa en la página tal cual y te lo pones aquí. Y yo creo que para eso sirve, para trabajar, para estudiar, para acotejar. Yo creo que los estudiosos de la escritura tenemos que tener herramientas que sean fáciles, resolutivas, ¿no? Si vas a investigar otro tema, y no esto en concreto, pero por lo menos que puedas tener esto en tu mesa y acudas rápido a mirar si es así. En fin, esa es la idea, ¿no? Bueno, como dijiste, una pedagogía que yo creo que hace falta mucho. Nosotros en Latinoamérica parece que está en mi experiencia. Están acostumbrados que todo le den con cuchara en la boca. Y este libro, al contrario, está llamando a que la gente indague, indague por ellos mismos y al indagar aprenden también a hacerlo. Bueno, entonces yo quiero hacerte unas cuantas preguntas acerca de tu libro y quisiera empezar por esta. ¿Por qué surge la necesidad de la literatura apocalíptica en la Biblia? Porque en el Génesis no vemos literatura apocalíptica, aunque algunos piensan que sí, en el capítulo 32 de... Por ahí, mejor dicho, en el Teodonomio sale ahí. Pero, ¿por qué es que sale? ¿Y cuándo sale esta literatura apocalíptica? Ya que mencionas el tema del Génesis, también hay una discusión, hay un debate acerca de Génesis 6. Si hay ahí alguna referencia o si la referencia es hecha después precisamente por ese texto. En fin, hay discusiones, ¿no? Pero, ¿por qué surge la necesidad? Bueno, vamos a ver. La pregunta suena sencilla, pero es más complicada de lo que parece. Además, tiene muchos flecos para poder responderse. Porque si atendemos, por ejemplo, a porciones bíblicas que están enlazadas con el profetismo clásico, como los capítulos 38 al 39 de Ezequiel, o los capítulos 24 al 27 de Isaías, que los estudiosos llaman el gran Apocalipsis de Isaías. Y ahí hay problemas, porque uno lo datan en el siglo V antes de Cristo, y otro, bueno, hay un margen hasta el siglo II incluso, ¿no? Y luego, el pequeño Apocalipsis de Isaías, que se encuentra en los capítulos 34 al 35. Los capítulos 9 al 14 de Zacarías, ¿no? Y el libro de Daniel, lógicamente. Y atañen a realidades distintas. Es complejo. Te podría dar la respuesta clásica, ¿no? La del libro, más basada en el periodo helenista, de que la Biblia recoge textos de este tipo apocalíptico, como una literatura que imparte consuelo, que es una literatura de esperanza frente a situaciones difíciles, a veces de opresión o invasión, otras veces de persecución, donde los lectores encuentran un refrigerio, recobran ánimo frente a las dificultades que están viviendo. Lo que ocurre es que este tipo de literatura es muy amplia. Solemos pensar que todo lo apocalíptico es escatológico. Y en realidad hay diversas temáticas, ¿no? Cuando nos metemos en la apocalíptica que no es canónica, ¿no? Y en esa temática se habla de la creación, se habla de la caída angelical, se habla de un montón de cosas, ¿no? Te podría decir que la apocalíptica, hablando en general, incluyendo la que no es canónica, pues es un universo, o peor, es un multiverso, ¿no? Y que te puede llevar por lo menos para estudiarla bien, en condiciones, te puede llevar por lo menos 30 años de tu vida, si quieres ser un erudito de esto, ¿no? Y claro, esta forma de expresarse de la apocalíptica, ¿no? Que recoge incluso elementos de contacto, cuidado, yo prefiero que se llame así, a la hora de conceptualizar cosas, de lo que fue, por ejemplo, la experiencia en el exilio, o lo que fue el contacto con el mundo iranio, es decir, con los persas, y esos conceptos, o esa forma de conceptualizar, de hablar, pasa a formar parte, no solamente de grupos o sectas apocalípticas que hay en el judaísmo, sino que termina por, de alguna manera, por permear, por impregnar la sociedad, la sociedad judía. Y lo normal, bueno, la sociedad judía, que era ecléctica, lo normal es que, de algún modo, natural, prácticamente, este sentir y este género literario pasase luego a textos que sí que fueron canónicos, que lo tenemos en las escrituras, porque es que Dios no se revela al margen de la cultura, porque entonces Dios hablaría algo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, si la cultura de aquella época emplea este estilo, se expresa en este estilo, que se ha popularizado, pues, como consecuencia lógica, ahí lo tenemos luego también en partes y porciones de la escritura. No sé si con esto te respondo un poco. Sí, y me pongo a pensar también, también, que yo creo que estoy muy fuerte al otro lado, soy un eco, también, también se puede, digamos, yo siempre pongo este ejemplo en Latinoamérica y aquí también en Estados, aquí en Australia, digamos, Melbourne es la capital del deporte aquí en Australia, aquí han hecho el, 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 ¿cómo se llama? El estadio más grande en el hemisferio sur, que son 200 mil personas en un estadio. En Melbourne, en un país que solo son de 27 millones de personas, tienen un estadio de, 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 de esa magnitud. Y dicen, los gatos van a pelear contra las águilas. Y si vivís en Melbourne, todos sabemos que Geylon, que son los gatos, van a pelear contra Holtern, que son las águilas. Pero ellos no necesitan decirlo, porque nosotros vivimos acá y nosotros entendemos el lenguaje de acá. Claro, yo que soy español me tienes que hacer esa aclaración. Claro, entonces, o los demonios van a pelear en contra de los santos, porque son otros también, eso dice que, que Collingwood va a pelear contra los, contra el North Melbourne. Y eso es bien chistoso. O sea, pero, pero uno tiene que saber estar inmiscuido en la, en la cultura de, de, de Melbourne, de Victoria, de mi estado, para entender eso. Entonces, es lo mismo la literatura apocalíptica, y lo mismo la literatura, no solamente bíblica, sino también Cervantes, por ejemplo. Yo una vez yo lo empecé a leer, yo no lo entendía. ¿Qué está hablando este hombre? Y necesito una cosa a la par, para que me vaya explicando, porque es que dice lo que dice. Aún Robin Hood, que lo tuvimos que leer, yo, yo aprendí, yo, desde pequeño inglés, tenemos que emprender Sherwood, la, la, ¿cómo se llama? La, el bosque de Sherwood. El bosque, sí. Entonces, lo mismo es la, es la literatura apocalíptica, y como decís, Dios está trabajando dentro de esas limitaciones, porque Dios es más grande que eso, pero Dios se limita a nuestro entendimiento, para explicarnos las cosas. Y entonces, a mí me gustó lo que dijiste, de que, de que el, la, la, la respuesta clásica es de que, es una esperanza que está dando, porque han sufrido el destierro, y han sufrido la destrucción de Jerusalén, pero también es, o no, Rubén, la literatura apocalíptica apocalíptica, también es un grito, es un, es, es, es un gemir a, a que haya justicia. Por supuesto. Por supuesto, de hecho, la justicia, la espera de la justicia de Dios, y Dios como respuesta final, es, ese anhelo, esa, eso está, eso está presente, claro que sí. Porque, porque eso es lo que también nosotros, mucha gente ve eso como una posición liberal, y no, es lo, es lo que, es lo que, lo que quieren, los salmos, los salmos que, que dice que el Señor va a destruir las naciones, pero, ¿por qué? Porque han, han hecho mal contra Israel, esa es justicia, esa es justicia, y eso es apocalíptico también, así que, sí, el, el, esto, el apocalíptico, es, la necesidad, es, es variada, ¿verdad? por justicia, por, por esperanza, y por qué otra cosa sería también. Pues, es que, es que como yo te digo, como es, son tantas cosas, como te he dicho, es un multiverso, hay tantas ramas, hay tantas preocupaciones, es que hay, una de las inquietudes, que también hay muchos textos apocalípticos que hablan de esto, es el origen del mal, por ejemplo, y ya, ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hasta ahora, pero ahí está también, esa es otra realidad que existe. Que para Enoc, no es la caída del hombre en el Edén, sino que es la caída de los ángeles que dijiste en el capítulo 6, y por eso, eso lo quería, que quería explicar bien, que para el judaísmo segundo templo, el origen del mal no es Adán y Eva, sí que Pablo, y este es otro, sería otro tema, otra, otra cosa, Pablo agarró por otro lado. Sí, bueno, sí que hay, sí que hay un texto, es que, por ejemplo, en el libro de Enoc, que no es un libro, son cinco, se le llama el Pentateuco de Enoc, o el Ciclo de Enoc, no recuerdo ahora mismo dónde, pero siempre se habla del problema del mal, como originado por los ángeles, ¿no? Pero creo que hay uno de esos libritos, y creo que puede que sea uno de los más tardíos, que sí que aparece el problema como causa del hombre, pero ya te digo, no es lo normal, lo habitual es plantearlo desde la caída angelical. Y tremendo que, ¿cómo se llama? De que lo que decís también, que el apocalíptico también tiene que ver el origen del mal, cosa de que la gente lo tiende a ver, el apocalíptico, como el mal va a ser resuelto, mientras que dentro de la literatura apocalíptica, trata con el origen, y también con el, cómo se va a resolver ese mal. Bueno, una pregunta que le hice también a José María Ruz, acerca de esto, que te la quiero hacer también a vos, porque hablamos de, con José María hablamos de la Biblia, de apocalíptica y profética, de escatológica y profética, pero aquí vamos a hablar más que todo, ya de un poco más específico, que es cuál es la diferencia entre la literatura profética y la literatura apocalíptica, porque como dijiste, toda la gente piensa que todo es profecía, y no, no todo es profecía. Y apocalíptico también, no todo apocalíptico, como hemos mencionado, tiende a decir el futuro, también tiene que tratar con el pasado, que es en el caso de Los Ángeles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la literatura profética y la literatura apocalíptica? Vi la entrevista con José María, pero no recuerdo su respuesta. Fíjate que por muchos años la apocalíptica se estudiaba sencillamente como si formase parte de la literatura profética, y tuvo que ser hasta el siglo XIX, hasta 1832, cuando se dieron cuenta de que era otro género, que no era profecía tardía, como decían algunos, aunque se le parezca en cierto sentido y tenga elementos algunos que sean comunes, sino que es un fenómeno nuevo que hacía hincapié en el elemento sobrenatural de la revelación. Pero yo pienso, creo que quienes nos están viendo percibirán prácticamente por ellos mismos la diferencia de estilos, porque si se hace una comparación, tú tienes un texto apocalíptico y un texto profético, yo creo que el contraste puede ser claro. La literatura profética nos resulta muy cómoda de leer y estamos más familiarizados con ella, por lo menos en nuestras lecturas devocionales. En contraste, luego lo que es el texto, los textos con lenguaje apocalíptico, que recurren a una forma de describir muy simbólica, recurren a mucha simbología y a un lenguaje que nos resulta más críptico, pues yo creo que eso salta a la vista. Por otra parte, la apocalíptica retoma cierta continuidad con la literatura apocalíptica y se suele decir, de forma simple, como una conversación como la que tenemos nosotros ahora, que la apocalíptica sucede, va detrás de la profecía, pero esto que puede quedar bien para salir del paso en una conversación así, tiene también sus complejidades. Hay que indicar que los apocalípticos en sus escritos son muy deterministas, cosa que no se ve tanto en los textos de los profetas, pero para los apocalípticos Dios lo tiene todo fijado. Y hay diferencias, una muy interesante que quizá llama la atención es que lo habitual, por ejemplo, cuando estás leyendo textos de los profetas, vino palabra del Señor, o oráculo del Señor, según otras traducciones, así dice el Señor, pero en la apocalíptica hay un vidente, es decir, una persona que ve, que está viendo de alguna forma, porque también en las formas no siempre son las mismas, pero está viendo como lo que ocurre en los cielos o lo que le está siendo revelado, y aparece por lo general un ángel o un ángel de mediador que a ese vidente que está viendo le explica qué es lo que está viendo, ¿no? Y muchas veces le dice, o la mayoría de las veces le dice, escribe, que eso lo tenemos también en nuestro apocalíptico, ¿no? Y son formas, ¿no? Además, a diferencia de la profecía, más allá del género literario, la apocalíptica era, como hemos estado hablando antes, era un movimiento de resistencia bastante genérico, había sectas apocalípticas, evidentemente, pero la influencia de esta corriente, también lo he mencionado antes, se metió en distintos ámbitos del judaísmo, que como sabemos no era un judaísmo, ¿eh? No era una cosa... El judaísmo no era homogéneo, me parece que tú también lo has comentado en alguno de mis vídeos, ¿no? Pero bueno, la apocalíptica, de alguna forma, cala en el pensamiento de la sociedad. Entonces, no hablamos solamente de una literatura, sino de un movimiento sociopolítico, de alguna forma, con una preocupación acentuada, pues eso, lo que decíamos en el origen del mal, en el fin último de la historia, el control de Dios en lo que está ocurriendo, ¿no? Y otras muchas cosas. Sí, con respecto a dos cosas, lo que hablamos es el rol del profeta, que si el profeta siempre está hablando del futuro o siempre o lo que dijimos ahí de que el profeta está apelando al pueblo que regrese a la ley, al pacto o a la alianza, como le dicen ahí en España. Y lo otro acerca de las diferentes ramas, de los diferentes judaísmos que existían y que afectaban a la sociedad judía. Por ejemplo, los esenios, ellos eran súper apocalípticos y ellos miraban de que los que estaban en el templo sirviendo eran los hijos de las tinieblas mientras que ellos eran los hijos de la luz y ellos esperaban la lucha apocalíptica que iba a tomar entre ellos, pero bueno, tomó entre los romanos y ellos. Al final tenían algo de razón. Sí, sí, y como yo siempre he dicho, bueno, como enseñé en las clases que todas las puse disponibles aquí en YouTube, hablo acerca de cómo el último sacerdote que era de la línea de Aarón, lo echaron los asmoneos porque ellos querían tener el poder político y religioso. Entonces este hombre se fue, Onías 4, se fue a vivir a Egipto y en Elefantina hizo su propio templo y lo tremendo es esto. Bueno, entonces ya para los tiempos de los esenios y de Jesús, el sacerdote, el sacerdocio que estaba mandando en el templo, ya no era un sacerdocio conforme a lo que la Torah decía, sino que los asmoneos se le habían agarrado. Por lo tanto, los esenios miraban eso como un conflicto apocalíptico de los que usurparon eso. Entonces, pero los, ¿cómo se llama? Los fariseos estaban dispuestos a tolerar eso, pero también miraban que ellos también tenían cierto fervor apocalíptico porque al final muchos se fueron, como dijiste, al final, en el 66 cuando empezó la revuelta, eso era, los profetas no, los profetas eran apocalípticos que el fin venía y que por lo tanto tenían que pelear. Esto es una, esto llevó y por eso después de la revuelta de Markov en el 132 o 135, de ahí el judaísmo quedó ya salado, sanado del apocaliptismo y el cristianismo agarró ese manto y hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy vos sabés que mucha gente piensa que ya el fin viene, que alguien tiene una nueva revelación, y etcétera, etcétera, etcétera y que también dentro del cristianismo hay unos que somos de la luz y otros somos de las tinieblas, digo somos porque todos nos echamos la culpa a todos. Bueno, una próxima pregunta es ¿cuáles son las características más marcadas de la literatura apocalíptica? Yo creo que ya las mencionaste unas cuantas, no sé si si a ese punto podemos decir que ya lo, pero lo que dijiste, exacto, eso es lo que quiero volver. Al contrario del profeta que dice vino a mi palabra el señor y empezó a profetizar el apocaliptismo, vemos que el personaje va al cielo o como que entra a su cabeza al cielo como Daniel y Juan también y también que tiene un ángel que lo está guiando. Eso, eso son dos cosas que son propias. Bueno, ya lo he mencionado, pero pero esos esos serían los características que no que diferenciarían que entonces cuando estamos leyendo eso, esas dos cosas, alguna otra cosa más, Rubén. Sí, bueno, hay muchas, a ver, está bien que esta pregunta salga porque dedico un capítulo en el capítulo 2, me pongo a hablar de esto, pero siempre hay más, siempre hay más cosas, ¿no? Y está bien que se olvidan muchas, ¿no? Seguramente a lo mejor tú te acuerdes de alguna otra que podamos decir, pero es que es una, se trata de una literatura muy vasta, hay muchos textos apocalípticos con distintos énfasis y formas, ¿no? Y es complicado, es complicado hablar de que todos tengan unas características comunes, que sean siempre las mismas. Y para colmo, no sé si sabes, me imagino que sí, que hay discusiones entre los expertos y desacuerdos, desacuerdos entre cuáles son realmente las características fundamentales, ¿eh? Esto es una cosa que dice Azurmendi, yo lo digo de pasada en mi libro, pero obviamente no me meto en eso, ¿no? Pero creo que sí que podemos hablar de algunas características lógicamente. Por ejemplo, el uso de la pseudoepigrafía, ¿no? Exacto. Que es usar un seudónimo basado en un profeta de la antigüedad o un héroe, que a lo mejor no era profeta, pero un héroe principalmente bíblico me refiero, ¿no? Y utilizan ese nombre para escribir textos nuevos, ¿no? También es recurrente tratar de iluminar la situación que estaban viviendo en el presente en el presente, me refiero, retomando de alguna forma pues textos del pasado, de los profetas o de la tradición oral también a veces, ¿no? Y como hemos dicho antes, sí, eran deterministas, pero, bueno, eran deterministas, eso está claro. A veces con... Algunos son un poquito flexivos hasta cierto punto porque hay como margen de decisión, pero bueno, hay un determinismo muy marcado y abogan entonces respecto al tiempo de que Dios lo tiene todo fijado y subrayan la idea o digamos que hay una de las cosas que aparece en la apocalíptica o en el periodo del segundo templo, así en general, que es ver a Dios comparado a la vuelta del exilio de Babilonia o en la experiencia que tuvieron en el exilio, el pueblo comienza a ver que Dios no es solamente... Bueno, es el Dios de Israel, es su Dios, pero que no se circunscribe a su terreno, ¿no? Entonces, como que ven con más amplitud que realmente Dios es el Dios de la existencia, del cosmos, de todo, ¿no? Entonces, los apocalípticos hablan muy bien o más claro quizás de Dios como trascendente. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Otras cosas que encontramos son las repeticiones. En los textos apocalípticos hay un montón de repeticiones. A veces son súper evidentes, súper claras y muy obvias y otras veces no se ven tanto porque lo que es repetitivo es la estructura en la que viene el texto. Las siete copas, las siete plagas, los siete truenos y lo mismo, y lo mismo, lo mismo y no es, es verlo de otro punto de vista, de otro punto de vista y son las siete plagas, de vuelta se vuelven a repetir las diez plagas solo que llega hasta el siete en el libro Apocalipsis. Bueno, como yo lo entiendo, otros dicen que son diez. Es que se juega, se juega mucho con los números, con las cifras. Bueno, de hecho, está también lo de la geometría, ¿no? De la manera de codificar en palabras, ¿no? Una, unas expresiones numéricas, ¿no? 6, 6, 6. Hay mucho simbolismo, hay, lo hemos mencionado también antes, el lenguaje catastrofista o los ángeles y los demonios, ¿no? Es como un recurso recurrente y a veces gran parte de esta literatura hablamos en general, ¿eh? De la que no es canónica. Ahí se ve muy claro un dualismo, quizá por influencia de los persas o vete a saber, pero hay cierto dualismo. Y entre las características también lo que decías antes, ¿no? Lo de la visión, cuando sube, cuando el vidente es elevado o ya sea como sea, pero está el mediador que ayuda al vidente a interpretar la visión que está teniendo, que como hemos dicho, normalmente es un ángel, otras veces no se sabe, es una voz, ¿no? Suele ser habitual, pero no siempre, lo que comentábamos de que la literatura apocalíptica pues se dé en un periodo de clandestinidad o de persecución o como respuesta a un poder que le está oprimiendo, ¿no? Pero decir esto es una parte muy general, pero no es el todo, por así decirlo. Igualmente que si te digo lo que hablábamos del origen del mal, el origen del mal es muy común en la apocalíptica, pero no llega a ser una característica como tal porque todos los textos no lo tienen, ¿no? También aparecen muchos elementos de, como lo que decías tú, de la justicia de Dios, la justicia de Dios sí podríamos quizás decir que es otra característica más, o el hablar de la resurrección, o el acento escatológico en muchos textos, no en todos, pero ahí están, ¿no? En fin, no sé si tú te acordarás de alguna otra característica. En el capítulo 2 menciono un montón. El uso de los animales y de las figuras animales que tanto en Apocalipsis como también en Daniel. Las bestias. Y aún el libro de Enoch, uno de los libros de Enoch que aparece, o uno de los apocalipsis de los animales, el apocalipsis, ¿te acordás que está eso? Sí, sí. Y una cosa que, que la pseudopígrafa, que una vez más, este es otro, es otro problema enseñarlo, enseñarlo al pueblo cristiano porque el pueblo cristiano siempre ha creído de que el nombre del que tiene el libro, ese es el autor. Y por ejemplo, ustedes tienen allá en España, bueno, ya no viven en España, ahí en Miami, a un personaje de que él critica aquellos de que, que no creen que, que Moisés, por ejemplo, escribió el Pentateuco. Y, y bueno, Moisés no escribió como ese murió y no escribió que lo lloraron y todo eso, lo escribió el redactor. Y también Moisés no escribió, como ponen en Génesis, cuando en los días de que, de que Israel no tenía rey porque eso no estaba en el, ¿cómo se llama? Entonces, cuando una persona empieza a decir eso, yo le digo a la gente, revela de que no sabe, nada acerca de crítica textual, no sabe cómo. Y hay un problema con esto, Luis, porque se piensan que decir esto o aguantar esto es que eres un liberal. Como si ya te estuvieras sujeto a la teología liberal, a la alemana del siglo XIX. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni atenta. Ni atenta contra la inspiración de la escritura. Ni nada de esto. Exacto, porque en primer lugar, Enoch, el libro Enoch, aparece en el siglo antes de Jesús, lo más quizás, dos siglos antes de Jesús, pero se lo atribuyen Enoch que vivió muy cerca de Adán antes del diluvio. Entonces, ellos no tienen, ellos no tienen, este personaje español transporta su mentalidad del siglo XX y XXI y la encaja dentro de la palabra de Dios y quiere que trabaje la palabra de Dios como él, como él quiere y dice que todos aquellos son liberales los que no piensan como él. Ah, entonces, el libro de Judas es liberal porque está haciendo lo mismo que nosotros estamos diciendo que pasaba en aquellos tiempos. Se le atribuían el nombre de libros a personajes legendarios, por decir esto. Cuando hablo de legendarios, son personas como, como sabemos, y el uso de las palabras es bien difícil para mucha gente porque para mí una persona legendaria es como Julio César. Él existió, pero es legendario en el sentido de que, wow, esta persona ha influenciado tanto la historia. En este caso, así estoy usando esa palabra yo, legendario, en el caso de Enoch, que vino alguien, escribió un libro, el libro de Enoch, que sabemos que Enoch no lo escribió, pero Judas cuando lo cita no se hace ni un problema de decir como Enoch profetizó o como Enoch predijo. Vamos a aterrizar esto a nuestra cotidianidad. Por ejemplo, si yo no sé un sermón el domingo, un sermón superbíblico, un sermón en el que no estoy diciendo nada, pero si yo, para poner un ejemplo en el sermón, doy una referencia de Superman, no significa que Superman, los cómics de Superman sean canónicos ni sean escrituras, tampoco, pero la gente, mis oyentes saben quién es Superman y lo conocen y entienden bien la referencia y la alusión. Te digo Superman como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Exacto. Las referencias que hay muchas veces a textos apocalípticos que no son canónicos, pues no tienen que llevarnos a ningún tipo de escándalo, pienso yo. Aquí dice en Judas 1.14 también Enoch, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, profetizar, y entonces le está atribuyendo a el Enoch, que es séptimo, que es séptimo patriarca después de Adán, le está atribuyendo Judas, que profetizó, pero el que escribió eso fue alguien del primero o segundo siglo antes de Jesús. Entonces, el otro problema es el, cómo se llama el libro de Job, que se dice que es el libro más antiguo, porque se pone en un contexto antiguo, pero no necesariamente el libro más antiguo, su hebreo no es el más antiguo, tampoco, ¿verdad? Sí, bueno, con Job hay mucha controversia en ese tema porque parece que lo que es el núcleo de Job es antiguo, pero lo que es la introducción es posterior y el epílogo que viene después es como más reciente, ¿no? Sí, porque... tiene otro tipo de hebreo, no sé si... Exacto, es eso, es una composición. Entonces parece que hay como dos épocas. Es una composición hecha, entonces, bueno, imagínense que eso es lo que se estudia a nivel, no liberal, sino a nivel ya alto de los seminarios. Esto es algo que lo tiene que enseñar tanto en una universidad secular como en un seminario secular, o un seminario evangélico como el que yo estudio en Wrigley College. Así que eso uno lo aprende, claro, uno tiene que tomarlo como... tiene que decidir cómo tomar esto, pero uno tiene que saber todo eso y cuando las personas dicen, no, que estamos poniendo en duda que si Moisés escribió tal cosa, no, la tradición es de Moisés, pero el que... pero el que... el que el editor de eso es otra cosa y para terminar esto, quiero mencionar que está el apocalipsis en la literatura apocalíptica, no en la Biblia, pero en la literatura apocalíptica está el apocalipsis de Abraham, porque hay un versículo en Génesis 27 que se le dice a Abraham que es profeta, aunque Abraham no profetizó nada, pero Dios dijo que Abraham era profeta, entonces alguien en el siglo I o en el siglo I ya en el siglo de Cristo dice, bueno, si Dios dijo que Abraham era profeta, entonces, ¿dónde profetizó? Entonces, empiezan a maquinarse los que supuestamente Abraham profetizó y hacen un libro que va conforme, que representa las creencias de ellos que tenían en ese tiempo, ¿o no es así, Rubén? Una cosa que me quedo pensando, Luis, en lo que estábamos hablando de, claro, de esa disrupción en el tema de la pseudepigrafía que la gente parece que le lleva escándalo, pero fíjate como si atentara contra la inspiración de la Biblia y tal, y yo pienso que precisamente si lo que se pretende es tener una doctrina sólida de la inspiración, hombre, no es mi campo, en la teología este no es mi campo, pero sí me veo preocupado, también en mi área pastoral, porque si esto supone un problema, creo que tenemos que enseñar mejor qué es la inspiración, qué es confiar en la revelación bíblica y que la gente no se haga lío ni problema con el hecho de cosas como la pseudepigrafía, porque entonces en vez de demostrar, al negar estas cosas, en vez de demostrar que tú crees rotundamente que la Biblia es inspirada y tiene autoridad, al revés, tú lo que tienes es un castillo de naipe que al primer soplo se te va a caer, no me parece tan robusta esa posición de la inspiración, al contrario, me parece muy débil. Muy débil y ni ellos la tenían tampoco, porque si ellos están citando a estas cosas, después viene Judas también, tanto Judas, bueno, si Judas específicamente, Judas cita a la asunción de Moisés, entonces, todo esto, ¿por qué es que ellos ocupan estas cosas y no digamos, Michael Heiser, por ejemplo, ha hecho todo, ha hecho toda la lista y él mismo dice, yo no la hago, eso lo han recopilado por años, de las alusiones o citas directas de toda la literatura no canónica que hacen dentro de nuestra literatura canónica, del Nuevo Testamento más que todo, entonces eso, eso era su ambiente, prácticamente lo que quiere este hombre que vio ahora en Miami quiere agarrar a los, ¿cómo se llama? a los escritores bíblicos, ponernos en la luna y que, miren, no tienen que escribir absolutamente nada de lo que ustedes creían abajo, tienen que escribir totalmente fuera de su contexto a gente de que ustedes no conocen, pero bueno, en fin, ese es el problema y el problema es cuando las personas se la llevan de que han estudiado un tema y no lo han hecho, ¿cuál es el vínculo entre el evangelio y la literatura apocalíptica? Esto sí ya se va poniendo mejor para mí porque aquí ya vemos apocalíptica, literatura apocalíptica en un marco desde el principio y vemos, esos son los pasajes que yo cuando mi mamá me mandaba a barrer, me acuerdo, yo andaba barriendo la casa, tenía ocho años, nueve años y siempre paraba en el cuarto día porque en el cuarto día tenía la Biblia y tenía una reina velera en 1960, me acuerdo, y me sentaba y leía Marcos 13, Mateo 24, los apocalipses que están en Lucas, me encantaba a mí eso, no hay apocalipsis en dentro de los evangelios, ¿me puedes decir algo acerca de eso? ¿Cuál es el vínculo entre el evangelio y la literatura apocalíptica? Bueno, esta pregunta es muy buena y se nota que me la hace porque sabes del tema, ¿no? la apocalíptica la apocalíptica extratestamentaria o peritestamentaria como me gusta a mí llamarla porque no me gusta llamarla intertestamentaria y en el libro explico por qué, ¿no? pero nos ayuda a ver perfectamente el tránsito conceptual que hay de la religiosidad de Israel como la tenemos en el Antiguo Testamento a lo que luego encontramos en el Nuevo Testamento. En muchas cosas esta apocalíptica hace de bisagra para comprender muchos conceptos, ¿no? que tenemos en los evangelios pero no solamente en los evangelios sino en el Nuevo Testamento y tú me has hablado de Judas, ¿no? Pero yo creo que tus seguidores como acabas de mencionar hace un momento se van a acordar de ese esquema que pusiste en las redes sociales en Facebook hace un par de años de Michael Baird, ¿no? Era Michael Baird. Sí, sí. ¿Cuál esquema? Sí, tú llegaste a lo que has mencionado antes de que Michael Baird hizo una especie de croquis de esquema de documentos y lo pusiste para compartir de frases de ideas de símbolos de conceptos de alusiones o referencias, ¿no? que tenemos en el Nuevo Testamento Michael Heiser Michael Heiser Heiser, vale no era Michael Baird que hace de textos apocalípticos, ¿no? Y ahí se ve en el libro de Nock, ¿no? Y hay muchas referencias que... Algo que haces vos también prácticamente en tu comentario haces prácticamente lo mismo Claro, sí. Que es un gran trabajo para mí es un gran trabajo y es arduo Sí, es como tú dices es un trabajo arduo pero tampoco es exhaustivo de todo a ver en cuanto a referencias y tal yo creo que todo lo principal está puesto o más allá de lo principal porque creo que hay un trabajo no es por echarme flores pero creo que hay una paliza detrás de trabajo pero no es es decir siempre queda abierto a que como te decía antes lo de los cosis que cada cual siga descubriendo sigue investigando y seguro que va a encontrar mucho más mucho más tesoros, ¿no? Y hay muchas referencias que son muy claras otras son más sutiles pero están ahí, ¿no? Otras son simplemente del elenco del entorno cultural que se recoge que se asumen y a lo mejor no son una referencia directa pero sí es algo que estaba en la cultura que estaba en o a lo mejor se ve en Kunran a lo mejor se ve en Enoch a lo mejor se ve en otro y están ahí y como parte de ese elenco común pues aparece también luego en el Nuevo Testamento ¿no? Yo no pongo los textos apocalípticos no canónicos a la altura de palabra inspirada pero sí que muchos elementos que están ahí y que son conocidos en el judaísmo de aquel tiempo se ven se ven en los evangelios es que y no me cabe duda de que Dios utiliza como puente muchos conceptos y muchas expresiones que están ahí en textos no canónicos y estabas mencionando tú antes pero que que eran de uso común y ahí están y han servido para dar a conocer la revelación en la persona de Jesucristo y cómo se narran cosas importantes en textos canónicos de los evangelios o del Nuevo Testamento en general ¿no? y ya decía también antes que no me genera ningún tipo de conflicto pero hay que hay que enseñarlo porque hay gente que escucha campanas escucha por aquí escucha por allá y se dan un susto o se les desmorona el castillo escucha a pseudo expertos también a mí me gustaría leer lo que cómo comienza el evangelio el marco dice comienzo del evangelio de Jesucristo hijo de Dios sucedió como está escrito en el profeta Isaías oiga está diciendo el profeta Isaías y dice esta cita yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino voz de uno que grita estoy leyendo la nueva versión internacional para terminar para rematar de que algunos dicen que esto es una pero es que la que está más cerca voz que de uno que grita en el desierto preparen el camino del señor háganle sendas derechas aquí marco se lo atribuye totalmente esta cita a Isaías pero ellos en la forma que ellos citaban los libros los judíos es que citaban el libro más largo es la que se les cita pero aquí estamos viendo malaquías 3.1 y Isaías 43 no es solamente Isaías y viene alguien que como se por eso te digo las cosas del escándalo viene alguien que los exfundas que se conocen como exfundas que dejan la iglesia porque ah encontré un error no no es que no es que no encontraste un error no sabes cómo se cómo se lee la biblia o cómo ellos citan y por eso es que nosotros hacemos estos videos o vos escribes estos libros para que estas personas el día de mañana no dejen el evangelio no dejen su fe sino que entiendan cómo los que escribieron las escrituras hacían estos textos entonces malaquías tiene conceptos tiene conceptos apocalípticos Isaías como nos dijiste al principio tienen conceptos apocalípticos y estos resaltan en los evangelios para la venida del señor entonces el apocaliptismo está desde el principio vinculado con el evangelio entonces Rubén sí desde el principio exactamente y le ponía un ejemplo no sé si viste la entrevista que tuve con con Richard Richard Silver le ponía un ejemplo que también aparece en el libro y es cuando Jesús dice lo de vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo cayendo como un rayo y esa forma de aludir a eso es una referencia al fenómeno o sea es una referencia una forma de emplear la catábasis le comentaba yo a Richard y aparece en mi libro que la catábasis es la caída angelical que los apocalípticos describían como si fuese el fenómeno de las estrellas fugaces de hecho en muchos textos apocalípticos los ángeles y en Apocalipsis también los ángeles son comparados con estrellas y en el Antiguo Testamento también y en Job también las estrellas cantaban en la mañana todo eso y cuando las ¿te acuerdas de la película de Noé de Russell Crowe que sacaron que muchos cristianos se escandalizaban porque no es fiel al libro de Noé no es fiel perdón al texto de Noé claro es que se fundamentan muchos textos como del libro de Noé y de otros textos donde ¿te acuerdas de una criatura que era así como de roca? Sí era un ángel caído era como una especie de meteorito que tenía cuerpo los nefelings sí claro todo eso viene de ahí de esa descripción de la catábas la interpretación que hacen en la película es muy literal realmente el que era un apocalíptico no lo estaba era como un sentido simbólico y figurado no era el concepto que luego se lleva al cine pero bueno por ahí va la cosa ¿no? ¿y esto por qué te lo comentaba? ah por la catábas sí porque Jesús emplea ese lenguaje ¿no? entonces ahí estamos viendo nosotros y después los apocalipsis por excelencia que están en Marcos 13 en Mateo 24 25 todo eso yo me acuerdo que este 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 es un ¿cómo se llama? discípulo de Bullman que él decía de que la apocalíptica era el motor de la teología cristiana es el que es el que inventó la segunda búsqueda de Jesús histórico ahorita se me se me va el nombre del eh 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 Borkam es algo así por ahí va el nombre por ahí va el nombre a él le mataron la hija a él le mataron ah no entonces sí que murió en Argentina sí la hija la mataron la mataron en Argentina sí no es otro es otro es otro autor no me acuerdo ahora mismo del nombre sí eh pero ¿cómo se llama? él él ¿cómo se llama? él decía de que eso de que eso era la eh te lo voy a decir ahorita voy a agarrar el libro espérate espérate eh comentanos bueno mientras agarro eso si nos puedes comentar un poco más del capítulo 13 14 no del 13 de 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 del apocalipsis dentro de Marcos porque de los ah eso de que lo que vimos en el libro Daniel de de la de la desoladora de la abominación desoladora lo vemos de nuevo Jesús lo vuelvo a decir nos podías agarrar a decir algo acerca de eso eh no sé me pillas un poco ahí como a ver Marcos 13 de este tema si no recuerdo mal me parece que tengo una un artículo publicado de de esto que se le llama el apocalipsis canónico o el antiapocalipsis que le llaman también alguno y creo que tengo un artículo publicado no eh aquí está eh el el personaje que yo tengo en mente este 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 es un librito que se que por Leo Morris y Leo Morris fue famoso aquí en Australia y él escribió apocalíptic y yo quiero seguir también tus pasos yo eso es un plan que tengo de escribir un librito de 90 páginas acerca apocalíptico y aquí está el nombre de este hombre de que él dice lo voy a traducir apocalíptic desde que eh desde que Jesús desde la predicación de Jesús no se puede en realidad describir como teología eh era la madre de toda la teología cristiana y eso es lo que escribe Ernest Caseman ese es ese es un un discípulo de Bullman que se que 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 se que se que se reveló contra Bullman entonces Ernest Caseman eh eso lo escribe en el Journal for Theology in the Church número 6 1969 eh y también R. H. Charles que yo me imagino que vos estás ya sabes quién es él porque él es el que editó todos los libros también en inglés de de apócrifa en pseudopígrafa en el Antiguo Testamento 1963 entonces para ellos y también por lo visto Morris piensa de que la apocalíptica es el es el motor que que mueve toda la la teología cristiana porque nos lleva nos está llevando a todo eso hombre una de las cosas bueno más que la apocalíptica eh quizá lo que bueno una de las cosas que se dice mucho ahora y se subraya desde también Mollman no Bullman sino Mollman y otros es decir que que la teología cristiana antiguamente lo que era la escatología la esperanza escatológica era como un apéndice de toda la teología y era como lo último como sin importancia y al final cuando en realidad toda la teología cristiana es escatología yo creo que esta es la parte más importante de esta entrevista si toda teología cristiana es escatología y por eso cuando la gente dice son cosas secundarias Jesús no se lo tomó como secundario Jesús dijo arrepentidos el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y crea el evangelio para él era primario esto era primario entonces nosotros hemos hecho cosas secundarias que lo que Jesús hacía lo que Jesús para él a eso vino a proclamar esto y aquí está en el 18 dice se ha cumplido el tiempo 1.18 1.15 del evangelio de Marcos se ha cumplido el tiempo decía el reino de Dios está cerca arrepienten arrepiéntense y crean las buenas nuevas ese es las buenas nuevas vienen ligadas con un con un mensaje apocalíptico y eso es algo que la gente dice no 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 todo eso es secundario ah momento y es y como lo que decís desde lo clásico era de que no es es algo es algo que hay que dejar al lado de último si Dios quiere lo va a hacer y Jesús es así comienza su mensaje entonces hemos puesto las cosas atravesadas a mi punto de vista sí y bueno y que la escatología además hay que tener una cosa en cuenta nuestra escatología y cuando digo nuestra escatología no me estoy metiendo en matices de posiciones la escatología cristiana es esperanza es es nuestra esperanza es es nuestra confianza ¿no? lo que dijiste de Mollman de Mollman él sacó su escatología de Moll de M con Mollman él sacó su escatología porque él pasó por la segunda guerra mundial él vio el fin del mundo en su modo de ver él vio el fin del mundo claro sí hombre pero tampoco es el único que lo dice entre otros lo dice pero que te resalto esto porque a veces se escucha cada cosa o se plantea la escatología de tal manera que no es una esperanza que es otra cosa ¿sabes? que es no sé que en vez de en vez de recibirla esperanzado lo recibes como si como con un temor o con una angustia con no sé yo te voy a decir yo pasé por la guerra en El Salvador y era un niño yo de 10 años salí de El Salvador pero me acuerdo aún cuando yo vivía y miraba como caían las bombas en el cerro de WhatsApp allá en El Salvador donde yo vivía para aquellos que quieren saber que saben que ese cerro quedó pelado porque tanto que lo tanto que lo bombardearon y yo miraba como salía el fuego de todo eso y como llegaba a temblar la tierra hasta donde nosotros estábamos y estábamos lejos estábamos a kilómetros estamos a kilómetros pero la tierra temblaban los vidrios que impresionante y sí y un niño y dice bueno y aquí vamos a terminar entonces este es el fin del mundo y entonces Molman y todas las personas estas que que han escrito teología de la primera guerra mundial también muchos teólogos que salieron de la primera mundial y salieron como con ese pesimismo de que el cristianismo hacía hacía énfasis que íbamos a ir a mejorando 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 y de repente se encuentran con una guerra que es que que nunca la habían visto jamás en la en la en la historia humana y después cuantos cuantos 18 28 28 22 años después se encuentran 22 23 años después se encuentran con una guerra que fue el doble destructiva y que y que terminamos con el con el descubrimiento de la bomba atómica entonces todo esto es apocalíptico y después tenemos la película y si fuimos al lado de películas Terminator o tenemos la película un día después y cosas así que como es que allá en Estados Unidos también a nosotros cuando yo era niño 12 años 13 años 14 años 15 años ya era muchacho se nos decía los rusos son nuestros enemigos nos van a nos van a mandar ojivas nucleares nos van a matar a todos nosotros y nos hacían que nos que nos nos llevaban abajo a las escuelas en el búnker si tú 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 todo eso en los 80 en los 80 en los 80 y tú yo crecí con todo esto yo crecí que ya nos íbamos a morir que íbamos a íbamos a terminar un holocausto y y si vemos después cómo de ahí salieron los dejados atrás y todo eso entonces como decís es un miedo que la iglesia le agarre un miedo y nosotros no cuando el mundo se acaba es cuando nosotros nos triunfamos y eso yo yo me gustaría entonces pasar entonces a la última pregunta yo creo que ya para 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 aterrizar este avión cómo debería la iglesia hoy leer la literatura apocalíptica porque todos andaban en los 80 todos andaban diciendo a que estos animales que el apocalipsis dice que que su que su cómo se llama que tenían el poder en el en la cola y en las fauces eso quiere decir son los misiles que en la que los misiles son llevados a otro y y le pone la bomba nuclear adentro en la boca o adelante del misil y entonces eso y eso es lo que la Biblia está hablando todo eso yo lo oí todo eso yo lo oí entonces qué nos está diciendo la Biblia acerca de eso yo creo que si estamos hablando primero como cristiano de nuestro acercamiento a la apocalíptica canónica lo único que yo puedo decir de primeras es que se tenga prudencia antes de sacar conclusiones y y conjeturas una de las cosas que más me animó a escribir sobre este tema es me parece que lo decíamos al principio hablábamos de los no sé si fue ya en cámara o antes de la cámara la cantidad de pseudo escatólogos famosos que hay que hacen interpretaciones siempre hay subjetivas según su propia fantasía y los creyentes que le hacen caso al final de una forma u otra lo pagan lo pagan caro con comportamientos raros y con una comprensión rara y una esperanza rara y mira también me acuerdo Luis eso que allá por el 2012 2013 en tu canal en tu página web y tal y en tu canal de youtube dabas a conocer un montón de casos de abusos de estas conjeturas que hacen algunos personajes las teorías que hacían algunos de estos tipos de predicadores del fin del mundo y aunque mi tradición denominacional estas cosas no tienen tanto no sé no tienen tanto eco pero como pastor me encuentro todavía con hermanas y hermanos que vienen de otros contextos de otros ámbitos donde en esos ámbitos o en esos contextos de los que vienen se admiran a este tipo de charlatanes perdón que lo diga así es que son charlatanes y la pedagogía que yo personalmente tengo que hacer la poeménica la cura de almas y derribar conceptos no te creas que es tan fácil esto también lo hago porque creo que puede ser una ayuda para mí para cualquier otro tipo de pastor pero es porque resulta precisamente complicado cuando uno trae ese bagaje y esas comprensiones durante tanto tiempo a base de digerir este tipo de discursos pues luego no es tan fácil echarlos abajo y es tremenda la fe tóxica y la forma adulterada de esperanza cristiana que tiene mucha gente y cuando digo a ver no me refiero de verdad a las distintas a las diversas posturas escatológicas que serias o por lo menos bien fundamentadas que uno pueda tener sino lo que me estoy refiriendo es a algo nocivo que deja las cabezas hechas mixto y tú sabes muy bien de qué estoy hablando así que la iglesia tiene que tiene que hacer lecturas con prudencia con discernimiento de espíritu y apoyándose también en el trabajo serio que han hecho personas cualificadas sobre estos temas y no que hay muchos libros serios también que te ayudan a interpretar el apocalipsis y no de fantasía y no personas que tienen pues títulos universitarios fraudulentos que te los regalan por pagar un dinero ojo que también hay seminarios privados que a lo mejor no tienen título oficial pero la enseñanza es buena pero hay tú sabes a qué me refiero de que hay instituciones que te dan un título por pagar y ya tú eres un experto en tal cosa o un doctor o un doctor y madre mía madre mía qué vergüenza qué vergüenza lo que hay en fin si quieres añadir bueno yo lo que quiero añadir es de que si yo hago lo mismo que vos haces estoy yo ahorita que es la época de como se dice en español advent adviento del adviento estoy predicando pero estoy haciendo un poco escatológica también mi predica porque también yo si menciono el nombre vos sabes como por ejemplo yo he tenido bastante he criticado mucho alaje en su forma de cómo él en latinoamérica está poniendo un fin escatológico prácticamente de que esto es lo último la última generación si no vamos a perder el control y todo esto miren cómo es la vida yo ya cumplí 50 años al otro año faltan 7 meses para cumplir 50 pasaron 10 años o más o menos 10 años que la derecha estaba a cargo de latinoamérica qué pasó no cumplieron sus promesas ahora quien entró en los países sudamericanos la izquierda no se acabó el mundo porque la izquierda decía que el mundo se iba a acabar si la derecha estaba en poder no se va a acabar el mundo cuando la cuando ahora que tiene la izquierda tampoco no se va a acabar el mundo porque el que el que decide eso el que sabe el día y la hora no son ellos es el padre Mateo 24 oye si ya que estás mencionando este tema Luis aprovecho y no sé me gustaría hacer una especie de llamamiento que la gente por lo menos los cristianos las personas de fe no nos dejemos arrastrar por esa polarización tan terrible que hay izquierda derecha que es que parece que ya no se puede hablar de nada porque si mencionas algo de justicia social llamémoslo así o de acoger al inmigrante de ayudar a la como el domingo pasado que hicimos énfasis nosotros en el tema del maltrato a la mujer cuando ya te posiciones en algo de eso los de derecha dicen que eso es como que tú eres progre de izquierda cuando alguien a lo mejor dice tiene a lo mejor una postura conservadora del aborto ya te están lloviendo las críticas de la izquierda como que eres de derecha cuando tratas el tema del aborto algunos flecos porque tiene su fleco tiene su dilema ético los pones encima de la mesa tú eres un progresista casado con el marxismo cultural por favor déjame en paz no entremos en esos juegos nosotros no nos regimos por la política de un lado y de otro pienso yo dad al César a lo que es del César dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esto es lo que quieren es alabar a Dios y alabar al César al mismo tiempo Jesús probó que no se puede y que no se debe pero estos personajes como el Aje y la gente que lo sigue eso es lo que quieren entonces hacen una una literatura hace una literatura apocalíptica lo que él está diciendo porque esta es la guerra cultural hay una guerra tiene bueno hay una lucha cultural va a tener que tener guerra y va a tener que haber un fin y ese fin que va a ser un fin apocalíptico entonces le mete esto a la gente esto ya va a terminar esto ya va ya todo esto va a reventar tanto tiempo creo que tenemos que tener creo que necesitamos tener discernimiento de verdad del espíritu para y libertad no estar tan casado ni con un lado ni con otro y tener libertad para que tú puedas hacer llamémoslo así denuncia profética contra la derecha cuando la derecha lo hace mal o tal o cuando la izquierda lo hace mal tener esa libertad que tú tienes una preferencia política en tal lado pues estupendo estupendo tenla pero tienes que ser crítico precisamente con la tuya propia y denunciar también la injusticia de la tuya propia en tu compromiso con el evangelio pero no arrastrarte por esa polarización que hay de un lado a otro que de verdad que no podemos estar en eso que nosotros somos nosotros somos personas de fe que tenemos otro discurso exacto nosotros somos el pueblo de Dios somos quizás españoles argentinos salvadoreños norteamericanos en el caso de mi familia pero o chilenos en el caso de mi esposa también bueno mi esposa es australiana sí que yo soy australiano también pero 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 yo fui a una convención y con esto voy a terminar aquí en el estado de Victoria no sé si vos lo sabés Rubén nosotros hemos sido el estado en Australia y el lugar en el mundo que más estuvimos en encierro en todo el mundo fuimos donde más estuvimos en encierro estuvimos el triple quizás más de mil días en encerrados gracias a Dios yo podía salir porque yo trabajo en una en una industria esencial que es la distribución de comida bueno congelamiento pero igual la gente tiene que comer entonces yo podía salir todos los días pero mis hijos no mi esposa no mis hijas no no podían salir bueno y y y y el los que aquí los laboristas son son de izquierda son los demócratas los de Estados Unidos y los liberales son los republicanos acá son los de derecha bueno entonces que es lo que hicieron hicieron tanto los los liberales como los cristianos de derecha hicieron meter odio contra el premier el premier es el es el jefe del jefe de gobierno del estado y sabes qué pasó por último ganó más escaños el partido de él entonces el domingo llegamos a la iglesia y estaban diciendo el que dirigió el culto que es un hermano en Cristo pero me dijo cuando ya él dirigía yo predicaba y dijo estamos muy estamos muy como se llama desconcertados porque porque perdió porque la gente está votando por estos personajes y todo eso y después otro hermano que otro hermano también está diciendo lo mismo el punto es este de que si pierde mi partido político o gana mi partido político eso a Dios no le da ni le quita Dios sigue siendo rey y como yo sí tengo que ser un buen ciudadano tengo que preocuparme por las cosas de aquí abajo pero claro ningún partido político ni la derecha ni la izquierda ni nadie ninguno va a implantar el reino de Dios ninguno va a implantar el reino de Dios que es lo que elaje está prácticamente ofreciendo no solamente elaje sino que muchos y no esta tensión yo creo que es insoportable la verdad esto sí que es un dualismo ¿verdad? por un lado derecha e izquierda y la iglesia así posicionada muy radicalmente en un punto o en otro no puede ser de verdad porque ¿te acuerdas cuando Tertuliano mencionaba como su sociedad estamos hablando de siglos finales del siglo II principio del siglo III y decían la gente decía ¿cómo se llaman estos? de los cristianos fíjate mira cómo se llaman estos y ahora estamos ahí peleados de verdad y aquel nuevo mandamiento de amados los unos a los otros como yo como a la manera de Jesús eso ¿eso qué pasa? que se ha olvidado pues si se ha olvidado necesitamos conversión necesitamos conversión porque estaremos jugando a otra cosa que no es el evangelio y el apocalipsis y se ocupa el apocalipsismo para fines de los cuales no van a tener el reino de Dios sino el reino de un partido o de una ideología específicamente porque la ideología de género está la ideología también de dominio que es la ideología del aje el aje eso es lo que eso es lo que promueve dominionismo que es una ideología también que es una ideología que se lo voy a decir eso lo dije yo en la iglesia y con esto va a terminar lo que yo quiero decir en la iglesia yo dije yo sé que muchos están diciendo que hay que salvar la cultura occidental que hay que salvar la civilización occidental y yo cuando oigo a alguien con esos discursos yo sé que a mí me van a matar o me van a meter en un campo de concentración porque eso también lo decían ciertos personajes allá en Alemania por los años 30 exactamente el mismo discurso que se estaban oponiendo al liberalismo que ellos miraban en su día pero cuando la gente quiere salvar una civilización y no quieren salvar las almas yo creo que ahí ya perdieron todo entonces yo soy muy escéptico cuando las personas están diciendo y a mí me impactó esto Rubén yo fui a un evento con mis hermanos de la iglesia pero yo fui junto con otro que es de la India él nació en Arabia Saudita pero es hindú está casado con una australiana un joven tiene 32 años viene y fuimos y este hombre que estaba dando que se llama el Australian Christian Lobby el lobby que tiene que hacer lobby para que los políticos los políticos exactos tienen que los propios los mejores políticos de la derecha queden en el puesto él estaba diciendo de que él llegó un momento de su discurso que dijo esto hubo un tiempo que tuvimos un buen imperio como él es inglés como él es australiano rubio ojos azules blanco está hablando del imperio imperio inglés teníamos las mejores catedrales los mejores teólogos teníamos todo lo mejor eso es lo que nosotros tenemos que anhelar y yo le digo a Stanley le digo hey te quieren hacer esclavo de vueltas porque porque ellos pueden estar haciendo eso pero que es lo que hay detrás de todo eso y en estados unidos estamos viendo de que muchos de estos personajes ya están diciendo clara claramente de que ellos quieren que como lo que dice que a los que a los emigrantes se les tire que esta es una tierra para y ustedes lo tienen allá en box allá en españa y allá en italia también lo tienen en ahora con nuevo partido que son los descendientes de mussolini políticamente entonces ahora nos estamos yendo para un lado del péndulo después nos vamos a ir a otro péndulo y así va a estar siempre el mundo yo creo que nosotros no podemos irnos con los vientos del mundo nosotros tenemos que ir recto a la meta al blanco que es Cristo y todo lo que nos me gustó lo que vos dices los flecos todos esos flecos uno tiene que mirarlo y decir no el blanco es este este es el blanco Cristo no es y la apocalíptica yo creo que nos puede guiar a enfatizarnos en el que va a venir el que está prometido que va a venir a librarnos de todo poder terrenal todo poder terrenal que nos está haciendo mal bueno nos ponemos a predicar cuando hacemos estas cosas Rubén aprovechamos y damos Rubén a mí me gusta Rubén está bien estas palabras finales también está bien una cosa que siempre yo digo me gusta mucho tu libro me gusta tu libro las páginas te voy a decir cuáles la página 267 a la página 272 me encanta esta parte tu libro la bibliografía porque te tomaste la molestia te tomaste la molestia de rebuscarte literatura en español y yo te te agradezco esto te lo agradezco mucho sí y hay más bibliografía que no menciono o sea que no aparece recogida en la bibliografía del final que es la que está en el en el libro de Nock o sea cuando cito a pie de página otros libros en este en los comentarios hay alguna que no aparece que no aparece aquí al final así que entretenten buscarla para añadirla sí sí yo creo que hay que hay que agradecerles a Rubén nosotros como iglesia del señor todos los que estén que van a comprar este libro por favor van a ver un link abajo para aquellos que quieran bajar una descarga del libro pueden descargarlo por favor y después de verlo y de yo estoy seguro que les va a interesar van a comprarlo está el link abajo y también les invito a tomar parte de una rifa vamos a comenzar un epígrafe un comentario y les vamos a pedir que pongan su nombre debajo de este comentario y vamos entonces después vamos a rifar si usted pone su nombre yo lo quiero le vamos a poder mandar este libro en cualquier parte del mundo que esté se lo vamos a hacer disponible solo que fíjese en los comentarios donde se les va a invitar a que dejen su nombre o yo quiero pero lo importante es que dejen algo ahí para que usted registre su interés y vamos a rifar esto y al ganador yo voy a hacer otro video y le voy a pedir por favor que mande la dirección y la dirección y el teléfono la dirección para poderle hacer llegar este libro al poder decirlo acuérdese que eso va a ser tanto en youtube como en facebook vamos a poner eso cuando ustedes vean eso que se le invita a la gente que dejen su nombre o su interés que registre su interés para que así después la rifamos y ustedes van a poder recibir gratis este libro que yo creo que si es pastor le va a ayudar mucho pero si es también un hermano laico que está yendo a la iglesia si quiere comprender más estas cosas le va a abrir los ojos a un nuevo mundo así como los profetas como los profetas apocalípticos que eran que eran arrebatados al cielo y miraban y se quedaban atónitos de ver todo yo creo que al leer este libro eso le va a pasar o no es como una puerta a un multiverso exacto una puerta a un multiverso Rubén muchas gracias por tu tiempo ha sido un gusto hablar con vos y espero como se llama que en otra ocasión cuando escribas tu propio tu próximo libro también podamos tomar tiempo y hablar de él no se olviden de darme un like de de escribirse en este canal dejar su comentario y también si usted desea también apoyar este canal haciéndose miembro o por medio de Paypal o por medio de Patreon que Dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima